Oye, Anabel, qué gusto conversar contigo sobre estos libros tan fuertes, tan confrontativos que presentas, y ahora con las señoras del narco, que también no escapa de la polémica, me imagino que también de alguna manera ya estás acostumbrada a todo lo que sucede cuando publicas un libro como este, ¿no? Pues si creemos que a lo que estoy acostumbrada es que a muchas personas señaladas en mis investigaciones, pues no les gusta aparecer en este tipo de revelaciones periodísticas, donde se descubre ese involucramiento con el crimen organizado en diferentes niveles. Así que en este sentido, por desgracia, no solo yo, sino muchos periodistas en México, estamos acostumbrados a este tipo de reacciones desde virulentas hasta claramente agresivas o amenazantes. Claro. Oye, pero en este libro en específico, pues también se aborda justo las parejas de estos narcotraficantes o estas personas del crimen organizado que también fungen un papel muy importante en la manera en la que se desarrollan o se toman decisiones o cómo también ellas los protegen de alguna manera, ¿no? Eso también me parece muy interesante que se destaca en el libro, ¿no? A través de la voz de Celeste. Sí, yo creo que lo que nos hace ver este libro de las señoras del narco Amar en el infierno es justamente el papel tan relevante, tan importante, prácticamente en la antropología, en la fisiología de cómo funciona el crimen organizado en México, específicamente los carteles de la droga. Cómo estas mujeres, y Celeste lo dice de una manera muy cruda, son la miel, son la recompensa a la que aspiran estos narcotraficantes, por lo cual se convierten en un objetivo, en una meta. Lo cual nos deja ver que muchas de las actividades criminales, por ejemplo, específicamente Arturo Beltrán Leiva, mucho de su criminalidad, mucho de su violencia, mucho de haberse convertido, él junto con otros miembros del cártel de Sinaloa, en este cártel gigantísimo y muy poderoso en México, una de las motivaciones justamente era tener acceso a diversas mujeres. Algunas mujeres, dijéramos, civiles, anónimas, mujeres comunes y corrientes, podríamos decir, y en otro nivel mujeres del mundo de la farándula. Y cómo estas mujeres realmente son las que, lo digo directamente, alimentan a la bestia, porque simplemente al hacerse accesibles, al atravesar el puente del mundo de la fama, y dijéramos, la legalidad, al mundo del crimen organizado, a las habitaciones, a las salas, a las comidas, a las fiestas de estos narcotraficantes, lo que están haciendo es, pues, una especie de apología del delito. Lo que están haciendo es una validación de sus narcotraficantes y una especie de animarlos, de estarlos incitando, dijéramos, a continuar delinquiendo para así poder seguir teniendo acceso a ellas. Y entonces se hace un círculo vicioso. Claro. Oye, en este círculo vicioso o juego, también, ¿cómo funciona en el sentido de que estas mujeres aceptan ser parte de, o ser amantes, o ser, pues, participar en lo que ellos quieran que participen, desde la parte económica, o porque están, se sienten amenazadas de que les vaya a pasar algo, no sé. ¿Qué aristas tú te descubriste o viste en estos encuentros de estas figuras públicas en relación con los narcotraficantes, no? Con Arturo Bertrán, por ejemplo. Es muy interesante lo que me preguntas, porque es muy importante hacer la diferencia entre, dijéramos, dos tipos de mujeres que, por desgracia, viven en este ambiente, viven en ese infierno que es el crimen organizado y los carteles de la droga. Por una parte están las mujeres víctimas, las mujeres sin voz, las mujeres que son traficadas, las mujeres que son violentadas, las mujeres que son obligadas a traficar droga, o a ser reclutadas para ser sicarias, o a ser esclavas y james sexuales de estos ejércitos de narcotraficantes. Esas mujeres son mujeres que son tratadas como si no fueran nada, para ellas no hay nada, solo crueldad. Pero hay otras mujeres que son las madres de estos narcotraficantes, que son las esposas de estos narcotraficantes, que son las hijas, las amantes, las novias, las artistas, que son tratadas de una manera totalmente distinta, llenas de privilegios, llenas de dinero, y llenas de lujos, propiedades, y muy particularmente las mujeres famosas para que los narcotraficantes puedan comprar su compañía, pues estas son, dijéramos, de todas estas, una especie tiene un trato VIP dentro de los carteles de la droga. No se les amenaza, no se les obliga, se les seduce con dinero criminal. Y es ahí donde las historias tienen que contarse. Si bien es cierto, estas mujeres víctimas, las que son obligadas, pues son una parte, la parte más frágil, la parte más vulnerable de todas estas historias. Por otra parte, las mujeres, pues que lucran con su belleza y aceptan este dinero criminal. Me parece que son dos niveles de mujeres y dos tipos de forma de estas mujeres de tener que vivir en ese infierno. La muerte de Tania Mendoza es lo que origina que Celeste, que es el personaje protagónico de mi libro, que fue mujer y compañera de Arturo Beltrán Leiva durante diez años cruciales, donde se asentaron los cimientos de este sistema criminal en el que estamos viviendo hoy. Y bueno, es justamente Celeste que me contacta después de la muerte de Tania Mendoza porque se sintió amenazada. Pensó que la que sigue es ella. Claro. Tania, perdón, Anabel, me gustaría que platicas también sobre, cuando yo leo el libro, también entiendo que hay como una codependencia, ¿no?, de estos hombres del crimen organizado hacia estas mujeres que los acompañan, ¿no?, como en este caso Arturo que encontraba como un refugio en Celeste y que siendo como un hombre tan violento, pues también no puede vivir solo, por ejemplo, ¿no? Tiene que depender de alguien o de algo para poder, pues, seguir viviendo, pues, ¿no? Esta palabra que manejas de codependencia me parece una palabra justamente precisa. Cuando uno lea el libro de las señoras del narco, Amar en el infierno, descubrirá que estos narcotraficantes supuestamente súper potentes, súper poderosos, súper machos, en realidad viven en la cuerda floja dependiendo de dos factores. De mujeres que les den placer, con las que, cuáles procrear hijos, que sean sus confidentes, etcétera, etcétera, y del gobierno. Hay la codependencia sobre estos dos factores, porque con mujeres, pero sin gobierno en la bolsa, sin funcionarios públicos que los protejan, sin funcionarios públicos que sean sus cómplices, no podrían seguir delinquiendo y no podrían tener acceso a estas mujeres. Así que dependen del gobierno, para eso les dan tanto dinero, tantos sobornos, sean del partido que sean, en el libro desfilan una decena, más de una decena de funcionarios públicos, incluyendo, por ejemplo, y es un tema del que casi nadie ha hablado, como parece un tema incómodo, ¿no? El tema que habla de mi libro sobre la corrupción va en paralelo a lo que se habla de las mujeres involucradas como parejas sentimentales, y ahí tenemos un montón de nombres de políticos, no del pasado, sino de ahora, principalmente del partido Morena, que formaron parte de la red criminal de Arturo Beltrán Leiva, y que hoy forman parte del partido oficial. Claro, eso también es un fenómeno interesante, ¿no? Entiendo que cuando en un libro se mencionan nombres de figuras públicas, pues eso llama mucho la atención, porque la gente las conoce, ¿no?, en sus contextos de telenovelas, programas. Pero pues también hay otros nombres que se revelan de gente del gobierno, de gente de la política, que también, pues es súper escandaloso, ¿no?, y que también vale la pena estar hablando y opinando y discerniendo sobre esto que se retrata en el libro, pues, ¿no? Sobre todo porque estamos en la víspera de una elección muy importante. El próximo año, en el dos mil veinticuatro, se será la elección del próximo presidente de la república y se van a renovar nueve gubernaturas en el país, gubernaturas realmente importantes. Si estamos hablando que hay partidos políticos que están penetrados por el crimen organizado, estamos hablando que el crimen organizado, alguno de estos personajes que aparecen en este libro, estarán jugando un rol importante en las próximas elecciones. Por eso es importante hablar tanto de la corrupción de funcionarios públicos como corrupción de mujeres. Hay una frase que Celeste señala muy interesante que nos puede dar una especie de parangón, ¿no?, de similitud entre la corrupción de funcionarios públicos y la corrupción de las mujeres. Entonces, Celeste decía, Arturo Beltrán Leiva billeteaba a los servidores públicos del mismo modo que a las mujeres. Es decir, para él, en realidad, ambos grupos ejercían una especie de prostitución, ¿no? Unos les vendían favores y protección y otros le vendían placer. Pero al final de cuentas, ambos grupos, ambos sectores eran algo que Arturo Beltrán Leiva pensaba que podía comprar y compraba. Claro. También, como en estas escalas, se perpetúa también el machismo de una manera sobrehumana, ¿no? En el sentido de que también para estos capos, tener acceso a estas mujeres también es como trofeos, ¿no? Como verlas como objetos, como algo que una persona común y corriente no va a alcanzar, pero ellos sí, ¿no? O sea, también como que es un fenómeno interesante que se retrata también en el libro. De hecho, ese es otro de los puntos súper interesantes y te agradezco la pregunta, porque también permite poder explicar al lector que esto que yo estoy señalando en el libro, aunque hay varias personas, sobre todo mujeres famosas o hombres famosos que también aparecen en el libro, que yo he señalado y que Celeste vio directamente y que Arturo Beltrán Leiva le dijo esta y esta y esta fueron mis compañeras en momentos íntimos privados, fueron eventos, cosas que aunque estas mujeres traten de negar, fueron vox populi dentro del cártel de Sinaloa. Porque estas mujeres, con sus vestidos y su belleza y su maquillaje y su fama, desfilaban adelante de sicarios, de asesinos, de lugartenientes, del crimen organizado. Es decir, estos encuentros no eran privados entre Arturo y estas famosas. ¿Por qué no eran privados? No debían ser privados. Arturo lo que quería es justamente mostrar esos trofeos, tanto a sus socios en el crimen organizado, tanto como sus lugartenientes, tanto como sus sicarios, como diciendo, yo soy el macho alfa, estas son mis mujeres, este es mi premio. Es el premio que solo alguien de mi poder puede obtener. Por eso, aunque muchas quieran negarlo, hay muchísimas voces y todavía que me siguen llegando todavía mucho más información, mucho más detalles, porque hay en ese mundo del otro lado del puente, dijéramos, en el mundo del crimen organizado, que diga, ¿cómo que no las vimos? Todos las vimos. Todos supimos de ellas. Claro. Y este fenómeno seguirá desarrollándose de esta manera. Es decir, digo, estos capos también tienen como otras, este, no sé, otro bagaje, otra manera de interactuar, a diferencia de sus hijos, por ejemplo, que pueden tener como otra perspectiva de la vida, pero sin embargo, pues el machismo sigue siendo muy presente. Entonces, no sé cómo se va transformando este fenómeno del poder y de tener como estas figuras o estas mujeres como trofeos, ¿no? Es un punto también muy interesante este, porque debo decir que, bueno, como estoy investigando este sistema criminal desde hace casi 20 años, realmente tengo mucha información prácticamente como una especie de antropólogo que quiere entender cómo funciona por dentro ese sistema criminal, porque si no sabemos cómo funciona, no podemos, no entendemos cómo poder desarticularlo. Entonces, en estas investigaciones lo que he podido comprobar es que estas actitudes machistas no son solo propias de generaciones como la de el Chapo Guzmán o como la de Arturo Beltrán Leiva. Son actitudes, acciones, modos de ver la vida, modos de ejercer el poder, porque también tiene que ver con el poder, de nueva cuenta, si yo tengo una mujer bella, si tengo una mujer famosa, y si no tengo una, si tengo 20, soy todavía más macho y más poderoso delante de mis seguidores y de mi grupo criminal. Estas prácticas no solo ocurren en esas generaciones, sino, por ejemplo, en la propia generación de los chapitos. En el libro de las señoras del narco, Amar en el infierno, hay un capítulo dedicado a los hijos de Joaquín Guzmán Loera, que ahora son considerados por el gobierno de Estados Unidos la facción más importante del cártel de Sinaloa. Ya ahí hablo de estas mujeres con las que conviven y de todos estos conflictos que existen adentro de sus familias, justamente porque las prácticas machistas continúan perpetuándose. Claro. Hasta este momento también no has recibido tú alguna demanda o algún, no sé, algún reclamo por, digo, reclamos en redes, en medios, pues hemos visto como, por ejemplo, Sergio Mayer, que se ha defendido, ¿no? Pero que algo legal que tú ya hayas recibido acerca de la publicación de este libro. Absolutamente no. Estamos hablando que es un libro cuyo conocimiento se dio más o menos a principios de septiembre, la preventa. Estamos hablando que el lanzamiento ya oficial ocurre desde el 18 de septiembre y hasta el día de hoy, que estamos el 10 de octubre, no, no he recibido ni yo ni la casa editorial ningún tipo de demanda ni querella legal. También, ¿qué perspectiva tienes acerca de estos comentarios? Porque ha hecho, por ejemplo, Sergio Mayer, de que, pues, tal vez estás enamorada de él y por eso se menciona él en este libro, por ejemplo, ¿no? O lo que él hacía en este libro. Yo creo que es muy, muy sintomático justamente lo que dice el señor Mayer, porque cuando la gente convive tanto con el crimen organizado, termina como fusionándose, ¿no? Como copiando las mismas ideas. Y estas pobres personas, aunque son gente criminal, deleznable, pues se siguen sintiendo atractivos. Arturo Beltrán le iba con todos sus complejos y todo esto. Ahí se sentía atractivo. Estos monstruos se sienten atractivos. Así que me parece que el comentario del señor Mayer casi, casi una confesión de parte al asimilarse justamente como un igual de ese tipo de pensamientos y de modos de ser totalmente distorsionados de la realidad, hiper machistas, como ese crimen organizado. A lo mejor de tanto, de tanto frecuentarlos terminó haciendo simbiosis. Claro. También he leído algunos comentarios en redes acerca de por qué hablar de estas mujeres celebridades, este, en el sentido de a lo mejor que tú también como mujer hubiera una sororidad o una reflexión acerca del género como tal, ¿no? Cuando podrían estarse apoyando entre mujeres. Pero creo que son dos temas diferentes, bueno, desde mi perspectiva, ¿no? Porque una cosa es la sororidad y otra cosa es señalar a quien ha hecho o ha cometido algo que no debería, que no está bien, pues, ¿no? Yo creo que, por desgracia, los debates, los diálogos sobre el libro todavía no terminan de madurar. Pienso que apenas está emergiendo una comprensión total de lo que es el libro. El libro es una investigación periodística, es una denuncia periodística, como todos mis otros libros, Los Señores del Narco, Fin de Fiesta en Los Pinos, Los Cómices del Presidente, etcétera, etcétera. Donde hay hombres y mujeres en este país, y por desgracia en el mundo, que cometen fechorías, que son parte del crimen organizado, que son cómplices en diferentes niveles. Y el periodismo de investigación tiene el objetivo de poder dilucidar, de poder abrir estos secretos ante la opinión pública, no como juicio sumario, sino para que la opinión pública pueda entender estos fenómenos y cada quien sacar sus propias conclusiones. En el mundo criminal, en estos mundos de complicidad, hay un montón de mujeres dedicadas a lavar dinero, hay un montón de mujeres dedicadas al tráfico sexual de niños. De hecho, diría yo, y lo digo porque lo conozco, lo digo porque he investigado tristemente sobre esto, las redes de pornografía infantil y de tráfico sexual de niños son generalmente manejadas por mujeres. Las redes de trata de mujeres, la obligación a una mujer de prostituirse, de prestar servicios, sea mayor de edad o menor de edad, muchas de ellas, de las tratantes, de las que están ahí alimentándolas o encerrándolas en habitaciones o contratos crueles son mujeres. Muchas, ahora tenemos traficantes de droga, etcétera, etcétera, que son mujeres. Muchas parejas de dictadores, amantes de asesinos múltiples, como es el caso, por ejemplo, de Hitler, han sido mujeres. Y a lo largo de esta historia de crímenes, se tienen que contar estas mujeres. No es que por el hecho de ser mujer en automático te hace inocente de todo. No. Aquí, por desgracia, el mundo criminal, el mundo de la injusticia, el mundo de la violación de derechos humanos, está hecho de hombres y mujeres. Las historias están hechas de hombres y mujeres. Y tenemos que denunciarlas porque no es posible poder tolerar los crímenes o abusos o participaciones ni de hombres ni de mujeres. También a nivel personal, ¿qué significa para ti tener ya estos libros, estas investigaciones periodísticas, que cada vez que salen o que la gente comienza a leerlas, pues es una luz de opiniones y es una luz de reflexiones en torno a esto, que también tienen que ver directamente contigo, acerca de tu profesión, de cómo la ejerces, y también que tienes que estar cuidándote tu integridad por cualquier cosa que pudiera suceder, ¿no? ¿Cómo también vas viviendo eso hasta este momento, no? Mira, desde que muy joven comencé con el periodismo de investigación y cuando empecé a hacer revelaciones muy puntuales, muy documentadas como ahora, con la familia presidencial, con Vicente Fox y Marta Zagún, publiqué sus cortelas, publiqué que esta señora era una traficante de influencias, publiqué que la residencia oficial de Los Pinos era una oficina de coyotaje y que la señora era la coyota mayor porque recibía a los empresarios y los extorsionaba ahí, en la casa donde todos pagamos con nuestros impuestos, su manutención, ella los extorsionaba, quiero joyas, quiero esto, quiero otro, ya cambio, te doy contratos. Era la coyota mayor de aquel sexenio y estamos hablando que en el caso, por ejemplo, del sexenio del gobierno de Felipe Calderón, cuando empecé a denunciar que Genaro García Luna trabajaba para el cártel de Sinaloa, que recibía dinero de Arturo Beltrán Leiva, que protegía, que incluso los ayudaba a traficar droga o que utilizaba a la Policía Federal, los prestaba como sicarios del cártel de Sinaloa, bueno, eran verdades incómodas. Yo lo que he aprendido a través de mi trabajo es que la verdad es incómoda, mucho más en países realmente donde hay una especie de cultura y de ritos sobre el poder. En México, por desgracia, hay una especie de dogma, de condicionamiento de la sociedad a que aquellos que ostentan el poder, ya sea a través de la fama, a través de la belleza, o a través del poder político, en automático son intocables, deben ser intocables, como si fueran platlanes, que deben ser intocables y que deben permanecer ahí en un altar. Mi trabajo como periodista, y esto lo he entendido muy bien y lo seguiré haciendo, aunque sea incómodo para muchos, es no, aquí no hay platlanes, aquí no hay dioses, ni princesas, ni reyes. Aquí hay ciudadanos que deben rendir cuentas. Y el periodismo justamente es uno de los instrumentos más importantes en este siglo, no solo en México, sino en otras partes del mundo, donde aunque un montón de entidades se corrompan entre sí, cuando hay un periodista que no forma parte de esa corrupción y que ponga y denuncie las cosas como son, ayuda a transformar estas sociedades corrompidas. Así que ese es mi propósito, esa es mi única intención, y lo seguiré haciendo, sí. Pienso que soy una periodista incómoda porque las verdades duelen. Claro, perfecto, Anabel. Digo, el libro apenas salió, entonces me imagino que hay mucha, habrá mucho movimiento de por medio en el sentido de la promoción y de estarlo llevando a otros lugares. No sé si también hay como la intención de llevarlo como a conversatorios, charlas, o cuál es como el plan ahora que ya está publicado, ¿no? En este momento el libro está sacudiendo. Lo puedo comentar, no lo había comentado antes porque se necesitaba esperar algunos días. Este libro está sacudiendo y está sacudiendo el mundo que yo quería sacudir. Está sacudiendo el mundo del crimen organizado. Habrá voces, habrá denuncias, habrá personas que quieran romper el silencio y que digan, yo también quiero testificar, yo también quiero decir. Siguiendo un poco el ejemplo de Celeste, porque Celeste es una mujer que pasó por ese camino, era una mujer común y corriente, por azares del destino, por cuestiones de su vida, por las malas decisiones que tomó, se involucra durante un largo periodo con el cárter de los Beltrán Leiva como pareja, como confidente de Arturo Beltrán Leiva, y después logra salir de ahí y se convierte en una testigo del FBI, porque esto la gente tiene que entenderlo. Celeste no es simplemente una mujer que ahí, criminal, que un día me llamó por teléfono y me dijo, mira, estoy traficando droga, mientras de tráfico te cuento esto. No. Es una mujer que tomó una decisión de vida, rompió con ese mundo y decidió ir a testificar al FBI todo esto de lo que me está hablando en el libro, solo que ese testimonio en este momento está cerrado, no se había hecho público. Ella me habla en una entrevista de más de 30 horas sobre todo este mundo criminal en el que ella vivió y a partir del libro, a partir de ese testimonio, ha habido nuevas voces. Ese mundo criminal se está sacudiendo y creo que han comenzado a entender que de una u otra manera aquellos que ya hayan pasado por diferentes periodos, etapas de ese mundo criminal pueden todavía mucho, tienen mucho que aportar porque solo ellos realmente son los que pueden contarnos estas historias. No van a ser los policías corruptos, no van a ser los presidentes corruptos, no van a ser las artistas o las mujeres corrompidas que siguen negando y que siguen disfrutando de estos dineros sucios. Solo ellos que han vivido ahí en esos núcleos podrían tener algún tipo de, de realmente de valor para poder revelarnos estas historias. Así que el libro, dijéramos, apenas va comenzando. Esta historia apenas va comenzando y el libro ha dado mucho de qué hablar y dará todavía mucho más por lo que se avecina en las próximas semanas. Va perfecto. A ver, ¿vienes a la fila de Guadalajara o...? Estaré en la fila de Guadalajara, por supuesto, con mis lectores, compartiendo, compartiendo el contenido del libro y compartiendo también todas esas cosas que se han estado moviendo a lo largo de estos últimos días y que imagino de aquí a diciembre continuarán moviéndose. No, no hay secreto que pueda mantenerse oculto por siempre. Claro. Y qué bueno que hay voces como la tuya que pueden hacer una plataforma. Muchas gracias por la entrevista. Gracias. Muchas gracias. Buen día. Gracias. Gracias por tu interés. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.